Durante el periodo de mayor incidencia de la sarbovirosis, Cienfuegos logra un comportamiento favorable en torno al brote de enfermedades por esa causa. Mantenemos una estabilidad en dicha situación higiénico-sanitaria con un comportamiento similar a la semana anterior. Aunque disminuyeron los pacientes con síndrome febril en específico en las atenciones médicas a nuestros servicios de salud, podemos decir que tuvimos un total de cuatro casos reactivos, lo que hay una disminución comparativa con la semana estadística anterior en la tasa de incidencia y en el porciento de reactividad. Hoy debemos de mantener todas las medidas higiénico-sanitarias tanto dentro de nuestros hogares como fuera de los mismos y en los centros laborales. Ante la sintomatología que pueden tener los pacientes con infecciones respiratorias agudas, en algunos casos con clínicas similares a la COVID-19, es preciso cumplir con las medidas higiénico-sanitarias para evitar su propagación. COVID hoy en la provincia y en el país está circulando, pero todos los estudios realizados en nuestra provincia, con todas las muestras enviadas y procesadas desde nuestro laboratorio, enviadas al Instituto Pedro Caurí, han dado negativas a COVID. Lo que está circulando en la provincia son otros virus que tienen una sintomatología o un cuadro clínico muy similar a la COVID, porque son la parainfluencia, el sinsitial respiratorio, el coronavirus estacionario que siempre ha existido y que los cuadros clínicos, como ya explicaba anteriormente, pues es muy similar a la COVID. Se le sugiere a toda la población que ante un cuadro clínico sospechoso de COVID o de una infección respiratoria aguda y de sospecha de albovirosis, pues lo más inmediato es acudir a su médico de consultorio. Por lo que prevenir cada uno de los riesgos será la manera más efectiva para cuidar nuestra salud en tiempos epidemiológicos cada vez más complejos. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.